La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun y su protección. Nosotros contribuimos con nuestros impuestos para que eso siga ocurriendo. Resulta humillante escuchar que gobierno y asociaciones consideren que la mayoría de los autónomos estamos infrapotizando y que por ello no podemos acceder a unas mejoras coberturas y prestaciones sociales. ¿Quiénes somos? Somos tres con dos millones de trabajadores, dos millones de los cuales somos personas físicas, las que ves cada día en tu barrio, el carpintero, la frutera, el panadero, la abogada, la psicóloga, el quiosquero, la formadora, el fotógrafo o el del bar que te pone café cada mañana. Personas que lejos de amiglinarse ante las dificultades económicas o la incertidumbre decidimos darnos una oportunidad de empleo que nuestra economía no ha sabido o no ha podido ofrecer. Los trabajadores no somos ni mejores ni peores que otros trabajadores. Hemos decidido invertir todo lo que tenemos para dar la oportunidad de trabajar asumiendo la responsabilidad de responder con todos nuestros bienes y sin separación entre el patrimonio personal y el profesional para perseguir un sueño que otorgamos la oportunidad de trabajar en aquello que deseamos. Damos negocio a otros, nuestros proveedores, e intentamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Si no lo conseguimos, no solo perderemos la oportunidad de seguir trabajando, sino también perdemos nuestros ingresos. Vamos a luchar para que se nos conozca nuestros legítimos derechos. Hasta ahora no nos habíamos quejado como colectivo. Ahora queremos estar unidos, independientemente de nuestro sector, situación o ideología. Queremos decir, se acabó. Los que nos han regulado no han estado en altura, no han sabido hacer su trabajo y eso tiene nuestra respuesta. No se puede contribuir a la economía y al empleo si los que más contribuyen a ello y los que más se arriesgan son los más castigados, los más desamparados y los menos escuchados y comprendidos. El trabajo por cuenta propia no es solo una realidad de muchos, es una tendencia al alza por las mismas condiciones del mercado y la economía. No podemos competir en un mercado extremadamente exigente, globalizado y que se transforma más rápido de lo que nosotros mismos somos capaces de asimilar con unas reglas del juego que se negan por completo a las exigencias. Nuestro enemigo no es el mercado. Nuestras dificultades no son conseguir clientes o que te paguen por tu trabajo. Nuestro enemigo y nuestras barreras son los que regulan en nuestra contra. ¿Por qué protestamos? Porque los autónomos hemos sido tratados como trabajadores de segunda. Porque durante la crisis uno de cada cuatro autónomos tuvo que cerrar por impagos o retrasos en los pagos de sus faturas. Porque la tasa de pobreza de autónomos en España es el doble que traslativo de trabajadores del régimen general. Porque se ha aplicado una subida indiscriminada en nuestras cobertas, independientemente de las realidades o circunstancias de cada autónomo en particular. Las coberturas prometidas ni siquiera llegan a ser dignas y nos toman por idiotas sufriendo una inseguridad jurídica. No podemos acceder a las coberturas que se nos han presentado. De hecho, el 60% de las solicitudes de pago por cesta de actividad nos han sido denegadas. Además, esta subida no valora un mecanismo progresivo de vinculación del pago en función de nuestros ingresos. No se sabe cómo van a aplicar ni se tienen en cuenta en los años anteriores. Porque los sucesivos gobiernos no han dispuesto medidas de estímulo ni de protección y, si lo han hecho, han sido insuficientes y casi imposibles de conseguir. Porque lejos de tomar medidas y regularizaciones que nos permitan ejercer nuestra actividad en mejoras condiciones, se aprueban disposiciones para ahogarnos aún más. Porque no se nos escucha ni se nos atiende. Y siempre se deriva en igualarnos al régimen general, para tener las mismas obligaciones y derechos. Nunca se habla del riesgo, la inversión y la incertidumbre a los que estamos sometidos. Es injusto tratar de medirnos con la misma vaga para que nos enfrenten con el resto de trabajadores y no entienden estas diferencias. ¿Qué pedimos? Ahora vamos a ver qué pedimos. ¿Qué pedimos para todas y todos nos? Entre otras reivindicaciones solicitamos cotizaciones especiais y progresivas en función de los nosos beneficios, cotizaciones a tiempo parcial o por días trabajados, desconto de cuotas polo periodo de lactancia e polo de reducción de xornada para o cuidado dos fillos e para o fomento de natalidades. Os nosos autónomos con alguna discapacidade que teñan axudas a contratación de un empregado con bonificacións que compensen a súa discapacidade e que non se vexen en desventaxa frente a autónomos sin ninguna discapacidade. Exención de pago a Seguridade Social cando estamos de baixa médica, xa que mentras non traballamos, non gañamos. Cando a baixa dun asalariado sea superior o mes, que sea a mutua o a Seguridade Social que el se faga cargo de pagar ese salario para non ter que esperar meses para recuperar ese importe. Declarar as facturas por fecha de cobro ou pago e non por fecha de factura. Nos pagamos cando cobramos, non cando facturamos. Accesos a prestacións sociais en igualdade de condicións que un asalariado temos o mesmo dereito de solicitar paro, de usar os servicios médicos e demais que outra persoa asalariada. En cambio, non nosa situación non é así. Rebaixa dos requisitos para que poidamos acceder as prestacións por desempleo. Maior flexibilidade, práctica e real para recuperar o íbado sin pagos. Facemos un chamamento a todos os cidadanes españais para que se unan a nosa causa porque a nosa causa é a de todos. A economía de un país xerámola entre todos. Hai unha parte que está sendo maltratada. E a triste realidade é que se nos caímos, caímos todos. Non nos mires, únete! 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 Non nos mires, únete!